Bueno, vamos a comenzar una nueva serie de videos, como hicimos el año pasado con el curso de fundamentos. Este año vamos a hacerlo con análisis 1. Y voy a hacer una lectura de un material que me pasó un colega, ex alumno y ahora colega, el profesor Franco Mariani, profesor de matemática, que cursó esta materia en, supongo que 2012, porque esto tiene publicación fecha de 2013, creo que fue el curso de él que me comentó. Entonces lo que él hizo fue, durante todo el año, tomar apuntes del curso y pasarlos en limpio, usando látex, ese programa para escribir matemática, una manera de practicar látex y también repasar. Y bueno, la verdad que me parece fantástico que exista un material así. No es un libro, es simplemente un compañero compartiendo el curso que él tuvo con la profesora Mariela Rey, como dice acá, hace un rato leí la introducción. Está escrito por un simple estudiante de profesorado de matemática del Instituto de Profesores Artigas. Surgió con la idea de ir estudiando la asignatura a medida que transcurría el año y finalizó también con el propósito de compartirlo con quien sea con el derecho de modificarlo a su gusto o ayudarme a mejorarlo. La verdad que me encanta la generosidad de Franco. Así que bueno, lo vamos a leer juntos y para mí va a ser un repaso. Y bueno, espero que algún estudiante por ahí, sobre todo pensando en gente que hace semipresencial o gente que tiene que estudiar por su cuenta, que pueda ayudar a amenizar un poco la lectura. Va a ser primera lectura que hago. Es decir, la idea mía no es estudiarlo antes para después dar una clase, sino que es una lectura espontánea del material. Entonces probablemente hay cosas que no voy a entender de entrada, cosas que voy a decir mal y luego si me doy cuenta las corregiré. Si no me doy cuenta y alguien llega a ver el video y se da cuenta me lo puede decir. Así que bueno, una cosa bien informal. Ahí comienza con el capítulo 1. Bueno, acá hay todo un índice. Primeros conceptos se llama. Y dice así, algunas definiciones. Yo espero que ahí se vea en la pantalla bien. Dice, a continuación presentaremos algunas definiciones que serán importantes más adelante. Para las mismas, consideremos un conjunto no vacío A incluido en R, un subconjunto de reales. La definición 1.1 dice, decimos que A, no, es alfa, real es cota superior de un conjunto A, si para todo elemento de A, alfa es mayor o igual que X. Para todo X de A, alfa es mayor o igual que X. Además decimos que A está cotado superiormente. Bueno, algo que me ayuda a mí cuando leo una definición es representar gráficamente algo. Por ejemplo, acá lo que nosotros tendríamos es, los reales se pueden representar en una recta, ¿no? Y ahí yo tengo un conjunto A que no dice nada, si es infinito, finito, no dice nada. Entonces, todos estos elementos son elementos de A. Y se dice que alfa es una cota superior, vamos a dibujarla de otro color acá. Alfa es una cota superior si es mayor o igual que todos los X, X2, yo que sé, X3, ¿no? Cualquier X que sea un elemento del conjunto A es menor que alfa o menor o igual que alfa o, dicho de otra manera, alfa mayor o igual que X. Esto creo que todos sabemos que es lo mismo decir que alfa mayor o igual que X o equivalente, mejor dicho, que X menor o igual que alfa. O sea que podemos decir que alfa es más grande que todos los elementos del conjunto A o que todos los elementos del conjunto A son menores que alfa. En ambos casos se dice que alfa es una cota superior y también se dice que el conjunto A es acotado superiormente. Decimos que alfa es cota inferior de A, bueno, es lo mismo, pero para el otro lado, ¿no? Es decir, yo tengo un conjunto A ahí con un montón de elementos, tatatata, todos estos son elementos del conjunto A. Y tengo un número alfa, un real, que es menor que todos los elementos del conjunto. Ahí se dice que A es acotado inferiormente. Decimos que A está acotado, o sea, cuando se dice que un conjunto está acotado o es acotado, significa que está acotado superiormente e inferiormente, ¿está? Bueno, definición 1.4 decimos que M, perteneciente a los reales, es máximo del conjunto A, y lo anotamos max A igual M, si M es cota superior de A y además M pertenece a A. Es decir, el máximo, algo que es importante recordar es que el máximo de un conjunto es un elemento del conjunto. Es del conjunto y es mayor o igual que todos los otros elementos del conjunto. Simbólicamente, máximo de A es igual M, si solo si M es cota superior de A y M pertenece al conjunto. Puede ser un conjunto que tenga una cota superior que no esté en el conjunto, después supongo que vendrán algunos ejemplos, si no veremos alguno. Pero cuando la cota superior, es decir, cuando el elemento más grande de todos está en el conjunto, un elemento mayor que todos, está en el conjunto, se dice que es máximo. Y bueno, análogamente se define mínimo, M minúscula, cuando está en el conjunto, está en el conjunto y es menor o igual que todos, o sea, es cota inferior perteneciente al conjunto. Bueno, otro concepto importante es el de extremo superior o supremo. Supremo, acá no dice el nombre, dice ext y esta barra, esto es... Esto acá se lee extremo superior, extremo superior, y esto es supremo. Entonces, la definición acá es que el extremo superior de un conjunto A es el mínimo del conjunto B. ¿Qué es el conjunto B? El conjunto de las cotas superiores. Es decir, la menor cota superior de un conjunto se le llama supremo. Entonces, por ejemplo, yo puedo tener un conjunto A, cambio de color, que esté por acá, un conjunto A. Y acá yo puedo tener muchas cotas superiores, una alfa 1, alfa 2, todas. Pero hay una, alfa 3, que es la menor, o sea, es el mínimo, recuerdan que decíamos que pertenece al conjunto, o sea, que el supremo es una cota superior, pertenece al conjunto de las cotas superiores, y no hay ninguna cota superior más chica que ella. Es decir, esto en otras palabras, este es un contexto que es bastante importante. Si yo tomara un alfa prima por acá, es decir, si alfa prima es menor que el mínimo, o sea, que el extremo superior, que es supremo de A, no puede ser cota superior, es decir, ningún número menor que el supremo puede ser cota superior. Y esto significa que va a haber un elemento del conjunto A, un elemento del conjunto A mayor que alfa prima. Este es un concepto importante. Vamos a dar un ejemplo. Si yo tuviera mi conjunto A fuera el intervalo 1, 3, espero que todos conozcan de intervalos, el valor 3 abierto, no quiere decir que 3 no pertenece a este intervalo abierto, el intervalo 1, 3, 3 es el supremo del conjunto A. ¿Por qué? Primero, 3 es cota superior, 3 es cota superior, porque todos los elementos de A son menores o iguales que 3, pero además 3 es la menor cota superior. Si yo tomo un número cualquiera, un alfa menor que 3, va a haber un elemento del intervalo, va a haber un real en el intervalo, que es mayor que alfa. O sea que ningún número puede ser, ningún número menor que 3 puede ser cota superior del conjunto. Por lo tanto, 3 es la menor cota superior. Bueno, el extremo inferior, acá está mal, vamos a irlo corrigiendo. Estas cosas obviamente pasan, ¿no? Pasan en libros editados, como no va a pasar en apuntes. Entonces, acá sería ínfimo de A. Es el máximo del conjunto C, que es el conjunto de las cotas inferiores. Es decir, es el concepto análogo. Si yo tengo un conjunto acotado inferiormente, vamos a usar el mismo intervalo 1, 3. Ese conjunto tiene muchas cotas inferiores, infinitas cotas superiores. Entonces, el 1 es la mayor cota inferior. Ningún número mayor que 1 va a ser cota inferior. Si yo tomo un número alfa mayor que 1, va a haber un elemento del intervalo que pertenece al intervalo y es menor que alfa. O sea que alfa deja de ser cota inferior. Bueno, acá supongo que va esa cosa que dice. Siempre me pasa a veces que me adelanto, pero no importa. Propiedad del supremo. Dice, sea un conjunto A de reales no vacío, acotado superiormente. Beta es extremo superior de A, si solo si, para todo épsilon, real positivo, existe x0 perteneciente a, tal que x0 está entre beta menos épsilon y beta. Bueno, había un axioma que se ve en fundamento, que es el axioma del extremo superior, que dice que todo conjunto real es no vacío y acotado superiormente, tiene un extremo superior. Acá lo que me está dando es una condición para que un número real sea el extremo superior de un conjunto. Y esa condición es la siguiente. Yo tengo un conjunto A. Tengo un conjunto A. Y beta es el extremo superior de ese conjunto A. Si para cualquier épsilon, cualquier épsilon, normalmente en análisis van a ver que cuando usamos la letra épsilon, usamos, digo, como si yo fuera matemático, usan los libros la letra épsilon, normalmente tiene que ver con cosas que pueden ser tan chiquititas como yo quiera. Esa es un poco la idea. Entonces, yo puedo tomar épsilon muy chiquito y beta va a ser extremo superior. Si por más chiquitito que yo tome el épsilon, siempre va a haber un elemento del conjunto, un x0, que esté acá. Y yo digo, ah, bueno, pero tomo un épsilon más chiquito, tomo un épsilon más chiquito, bueno, va a haber otro x1 que está ahí. Y si tomo un épsilon más chiquito y así. Entonces, si siempre, independientemente del valor de épsilon, vos podés encontrar un elemento del conjunto que queda metido ahí, entre beta menos... Eso, perdón, acá puse épsilon, sería la distancia, ¿no? Épsilon sería la distancia. Este valor sería beta menos épsilon. Si siempre podés encontrar un elemento del conjunto entre beta y beta menos épsilon, si siempre podés encontrar un elemento del conjunto ahí, entonces, eso es suficiente para afirmar que beta es el extremo superior del conjunto o supremo del conjunto. Acá, por ejemplo, vienen los ejemplos, ¿no? Siempre es lindo cuando hay muchos ejemplos. Bueno, acá hay uno solo. Pero te da el conjunto, por ejemplo, 2. A es el conjunto que tiene solo el elemento 2. Entonces, el 2 es el supremo de ese conjunto. Es bastante triste. Un solo elemento es el supremo. ¿Por qué? Porque cualquier épsilon que yo tome, siempre va a haber un elemento del conjunto que esté entre beta menos épsilon y beta. Es decir, entre 2 menos épsilon y 2. Acá el beta sería 2, ¿no? ¿Quién es ese elemento? En este caso, el propio 2. Así que noten que si el elemento supremo está en el conjunto, puede ser él el elemento que siempre va a estar entre cualquier beta menos épsilon y beta, ¿no? Voy a dar otro ejemplo. Imaginate que yo tengo el conjunto A. No sé si debería ser esto o simplemente seguir, pero bueno. Formado por los X de la forma 1 menos 1 sobre N con N perteneciente a los naturales excepto el 0, ¿está? Este tipo de ejemplos son bastante típicos, ¿no? Yo acá tengo el 1. El 0 va a ser el primer elemento de este conjunto, ¿no? 1 menos 1. Cuando N vale 1, te queda 1 menos 1, 0. Cuando N vale 2, te queda 1 menos 1 medio, que está acá, que sería 1 medio. Después te va a quedar 1 menos 1 tercio, 1 menos 1 cuarto, 1 menos 1 quinto, y así. Este conjunto lo que va pasando es que se van amontonando a medida que N crece se van amontonando al 1 aunque no hay ningún N para lo cual esto valga 1. Es decir, que el 1 no pertenece a este conjunto. Pero el 1 es el supremo. Es el supremo del conjunto A. ¿Por qué decimos que es el supremo? Porque si vos tomás un épsilon cualquiera, 1 menos épsilon, para todo épsilon, vos tomás acá 1 menos épsilon, va a haber algún natural suficientemente grande para el cual 1 menos 1 sobre N te caiga acá. Por más chiquito que vos tomes épsilon, siempre va a haber 1 que está más cerquita del 1 que ese que tomaste. Entonces, eso es suficiente para decir que 1 es el supremo de A. Si yo tratara de hacer lo mismo con 1 con 1, por ejemplo, es decir, 1,1, ya no. ¿Por qué? Porque todos los elementos de este conjunto son menores que 1. Entonces, si yo acá tomara 0,5, tomara el épsilon ahí, 0,5, 0,5, ¿no? Acá yo ya no encontraría ningún elemento de A en esta región. O sea que no cumple con esta condición. Es decir, no sería extremo superior, no sería supremo. ¿Por qué? Porque al no encontrar ningún elemento del conjunto en esta región, este valor sería también una cota superior. Entonces, tendría una cota superior menor que el supuesto extremo superior. Pero habíamos dicho que el extremo superior es la menor cota superior. Entonces, si yo encuentro un épsilon y en ese intervalo no hay nadie del conjunto, quiere decir que este valor también es mayor que todos los del conjunto. O sea que este valor sería otra cota superior. Pero sería una cota superior menor que este que supuestamente debería ser el extremo. Pero si es extremo es la menor cota superior. Ninguna cota superior puede ser menor que él. Bueno, esto puede ser que confunda un poco al principio recuerden que el video lo pueden parar, lo pueden repetir, poner en velocidad medio. Se habla muy rápido. Bueno, ahora comienza el capítulo 2 que es el tema sucesiones reales. Bueno, entonces acá empezamos con las primeras definiciones. Convergencia. Primero dice lo que es una sucesión. Llamamos sucesión a una función de dominio natural. Esto es importante, ¿no? Si es una función, la sucesión no es un conjunto simplemente del numerito, sino que es una función con todo lo que el concepto de función implica que ustedes estudiaron el año pasado en fundamentos, si el recorrido de dicha función es un subconjunto de los reales decimos que es una sucesión real. Es decir, una sucesión es una función que tiene dominio natural, 0, 1, 2, 3, 4 y así, y codominio, una sucesión real, el codominio es el conjunto de los reales. Ponele que en esta sucesión la imagen del 0 sea el 1, la imagen del 1 sea el 2, la imagen del 2 sea el 1, la imagen del 3 sea el 2, otra vez, la imagen del 4 sea el 0, la imagen del 5 sea el 1, ¿no? Entonces, a esa función de dominio natural y codominio real se le dice sucesión real. Observación, el conjunto A que es de pares ordenados, ¿no? n, n más 2 perteneciente a r por r, estos son r por r producto cartesiano, es decir, todos los pares reales de la forma n, n más 2 con n natural es una sucesión real según la definición anterior, porque una manera de definir las funciones era como un conjunto de pares ordenados, ¿no? Entonces, ¿qué sucesión sería esta? Sería al 0 le corresponde el 2, al 1 le corresponde el 3, siempre sumando 2, ¿no? Al 2 le corresponde el 4, al 3 el 5, entonces, esta función es una función de n en r tal que f es igual x más 2 para todo x, ¿no? Muchas veces cuando la variable es natural, en vez de usar la letra n, se usa la letra e, perdón, de usar la letra x se usa la letra n, pero eso es más tipo costumbre, ¿no? La notación que utilizaremos para las sucesiones difiere de la que usualmente trabajamos para las funciones. Para el caso anterior escribiríamos a de n igual a sub n igual a n más 2. ¿Está? Entonces, la sucesión, esto entre paréntesis, a sub n te da como el término general que se obtiene haciendo n más 2. Y para hacer referencia a la imagen de n escribimos a sub n en lugar de a de n. O sea que a sub 3 ¿qué es a sub 3? Es el término de la sucesión que corresponde al natural 3. ¿No? La imagen de n escribimos a sub n. ¿Está? Es decir, en este caso a sub 3 sería 5, ¿no? En este ejemplo que vimos. En vez de escribir a de 3. Si tomáramos la sucesión como la función a de n que era la notación habitual escribíamos a de 3. Pero ahora es con un subíndice. ¿No? Bien. Así que a sub n es la sucesión entre paréntesis tal que a n es n más 2. Entonces vos con esto estás diciendo este estás determinando todos los términos de la sucesión. ¿No? Bueno, no convengamos que cuando escribimos xn nos referimos a la sucesión. Si anotamos xn estamos haciendo referencia a la imagen de n o término enésimo de dicha sucesión. Y si escribimos xn entre llaves hablamos de su recorrido. Noten cómo hay que estar atento porque una algo que es muy parecido son conceptos totalmente diferentes. ¿No? Decía xn es la sucesión es decir la función dominio natural codominio real y los términos se obtienen. ¿No? xn es un término el término enésimo y xn es el recorrido de esa sucesión. Por ejemplo en el ejemplo anterior n más 2 el recorrido de a sub n serían los naturales comenzando del 2 ¿No? El 2 3 4 todo así. ¿Ah? Bueno yo creo que estos estos conceptos de recorrido y todo eso ya los deben tener del año pasado. Pregunta observación ¿No? ¿Es sucesión la función de n asterisco en r tal que d de n es 1 sobre n? Podemos estar de acuerdo en que una respuesta afirmativa sería muy conveniente si yo estaba pensando eso ¿No? Hasta ahora nuestro concepto de sucesión parece ser bastante restringido veamos si podemos ampliarlo es como decir no si el dominio tiene que ser de los naturales si el dominio tiene que ser natural tendríamos que decir que esto no es porque 0 no pertenece al dominio entonces no podría ser sucesión ahora es como estar diciendo como que eso es muy restringido a ver si se puede ampliar un poquito hasta ahora nuestro concepto de sucesión parece ser bastante restringido veamos acá dice sea el conjunto de los naturales tales que raíz n de n menos 100 es real y b los naturales tal que logaritmo de 100 menos n pertenece a los reales consideremos las subfunciones e de a en r tal que e de n es raíz enésima perdón raíz de n menos 100 y f tal que f de n es logaritmo de 100 menos n son sucesiones bueno acá tendríamos que decir de entrada que no porque si por ejemplo n fuera 1 raíz de menos 99 no pertenece a los reales o sea que 1 no tendría imagen ni 0 ni 1 ni ninguno hasta el 100 y el logaritmo tiene que ser este lo adentro positivo para que exista ¿no? y este por ejemplo para 0 sí para 2 sí para 3 sí para todo sí pero cuando llego al 100 ya logaritmo de 0 no existe 101 te queda logaritmo de menos 1 no existe o sea que para A este el conjunto A son naturales mayores o iguales que 100 para que esto sea real y acá para que esto sea real los naturales tienen que ser menores estrictos que 100 tanto se dice consideremos una función de A en R tal que E de N es raíz enésima de 100 y F tal que F de N sea logaritmo de 100 ¿son sucesiones? bueno ahí diríamos que no porque no tienen dominio de los naturales levantando alguna restricción de sucesión pasaría a serlo y bueno yo diría que si decimos que el dominio en vez de ser naturales es un subconjunto de los naturales las dos pasarían a ser sucesiones ¿no? es decir si en vez de decir que el dominio sea natural diríamos si dijéramos que es una función de dominio incluido en los naturales ahí creo que las dos serían ¿no? nota como nuestros intereses estarán centrados en lo que ocurre con las funciones cuyos dominios son los naturales de un N0 en adelante o sea con recorrido X, L a estas las consideramos también sucesiones bueno acá está diciendo si a mí me interesa lo que pasa de un momento de un natural en adelante la F pasaría a ser sucesión N perdón pasaría a ser sucesión y F N no sería sucesión estoy haciendo un punto de enchastre acá no sería sucesión porque esta tiene recorrido la primera la E tiene recorrido desde 100 en adelante o sea que existe E de 100 E de 101 E de 102 etcétera pero la segunda no porque a partir de 100 ya no tiene imagen es decir ya no pertenece al dominio bueno definición 2-2 consideremos una sucesión real y L perteneciente a R un número L diremos que X sub N converge a L o que tiende a L y lo anotamos X sub N esta rayita normalmente la vemos tiende a L si solo si para todo entorno acá estamos con notación de entorno entorno de centro L y radio Epsilon existe un N0 natural tal que para todo N mayor o igual que N0 XN pertenece al entorno de centro L y radio Epsilon entonces acá usando la la representación cartesiana de la función si yo tengo un valor L un entorno es un intervalo centrado en L es decir tomo Epsilon para arriba y para abajo digamos así entonces lo que lo que dice acá es que la sucesión converge a L si los términos de la sucesión a partir de un momento a partir de un N0 todos los términos comienzan a caer en ese entorno ahora yo digo y si tomo un Epsilon porque acá dice para todo entorno o para todo Epsilon podríamos decir si yo tomo un Epsilon más chiquito lo que yo voy a necesitar es otro N0 o N1 a partir del cual todos empiecen a quedar ahí adentro es decir esto tiene que pasar para cualquier Epsilon y como les decía hace un rato cuando hablamos usamos la letra Epsilon normalmente nos da la idea de algo que puede ser considerado arbitrariamente chiquito la idea la idea es que yo puedo tomar Epsilon tan chiquito como quiera este intervalo tan chiquito y habrá un N suficientemente grande a partir del cual todos los términos de la sucesión entran a caer en ese intervalo cuando pasa eso se dice que la sucesión converge a L esa palabra converge justamente nos da esa idea es una palabra tomada del lenguaje coloquial una convergencia algo que apunta que se acerca que se va aglomerando digamos así alrededor de un punto una convergencia me parece que esa palabra se usa en dibujo también línea de convergencia o punto de convergencia donde todo va para ahí bueno y ahora ya vamos a empezar con teoremas pero bueno voy a dejar por acá voy a tratar de que los videos sean de 30 minutos más o menos anoto que llegué hasta acá y cuando tenga otro rato en algún momento hago otra transmisión recuerden que como les digo YouTube nos da la posibilidad de dejar un comentario con número de minutos y segundos y si ustedes tienen alguna duda o algo que dije está mal o no quedó claro pueden poner un comentario indicando ese tiempo y yo voy ahí y lo trataré de aclarar si les sirven estos videos dejen en un comentario que les sirven no me interesa que sea mucha gente que lo vea yo ya sé que el público objetivo para estos videos es muy chiquito no hay muchos estudiantes de profesorado pero no me importa con que les sirva a uno o a dos yo ya me quedo feliz y además me sirve a mí para repasar cositas ¿está? así que nos vemos en el próximo video de esta serie chau chau chau